y bueno aquí en este gameplay os vamos a enseñar a a vosotros a los que estáis viendo el vídeo a tener la reygan en moquetán 2025 nuestro ayudante que es la que la va a tener joe lobert tapone vale mira ven sígueme que tienes que hacer alguna alguna pruebe silla la primera prueba de este maniquí corta en la cabeza y los brazos y ahora vez estos platos le tiene que dar perfecto vale ven sígueme ya que estamos en esta casa vamos a hacer lo de esto da igual orden chicos como si lo queréis hacer ven atrás al jardín donde la casa así así como si lo queréis en el orden que queráis vale a mí me ha servido así ahora vez está hecho darle a la primera de la rosa a la primera de aquí vale y aquí a la última a la última de la verde vale ya está ven sígueme hay que hacer lo de la cajita ya veréis chico cuando lo vaya a flipar cuando lo tenga la reygan madre mía espérate voy a poner para que se te vea en el gameplay lobe lo siento tiene tiene que por eso se me va a oír un poquito así en el play y voy a bajar a la mano yo quiero que se le escucha a ver cómo se queda de flipado ahí y bueno sígueme 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 ahora ahora un momento ahora voy a bajar a la deuda sígueme sígueme Aquí, ¿ves aquí? No, esta es la penúltima. Sígueme de aquí, hasta aquí, agachado, hasta la mitad de la paleta. No, agachado. Tienes que seguirme de aquí, hasta la mitad, hasta donde ya estoy. Perfecto, ahora, levántate. Yo ahora en esta prueba, en esta prueba, levántate, levántate. Ven, empaga. Ahora aquí, mira para arriba y no puedes mover, no puedes mover, no puedes mover, no puedes mover, no tienes miedo, no tienes miedo, no tienes miedo. Un poquito para el lado. Vete para el lado, lo ve. Lo ve. Para el lado, ven. Aquí. Sin agachar la cabeza. La cabeza para arriba. Yo te voy guiando. Yo te voy guiando. No la puedes, no he hecho nada. Y ahora sígueme. Y ahora sígueme. Para adelante. Ahora un poquito para el lado, para el lado. Para el lado, para el lado. No, para el otro. No, para el otro. Ese, ese. Sigue, sigue para el lado. Sigue para el lado. Igual, igual. Sigue ahí. Ahora para atrás, para atrás. Perfecto, para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Más, más. Dale del todo. Dale del todo. Dale del todo. Tiene que llegar hasta la pared. Tiene que llegar hasta la pared. Vale. Ahí está. Ahí está. Más para arriba. Pero ahora que llegan. A ver. La cuenta está de 19. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 3. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. Y ahora le voy a ponerse 4 ahí, la última prueba, le voy a ponerse 4 y lo matan, le siento 9 por 2 por esa trolleada, me perdonan, y bueno, buena trolleada para el canal, porque no quería hacer a todos los likes por esa trolleada, y bueno,